Bienvenidos a un nuevo video de Norte Play, en este caso con una actividad artística que se viene este fin de semana en la ciudad de Resistencia. Saludamos a Carla, una de las organizadoras. ¿Cómo estás, Carla? Hola, ¿cómo va? Muchísimas gracias por invitarnos. Todo perfecto acá, por explicar un poco el evento que estamos armando con muchísimos artistas en el Parque de la Democracia este sábado. Carla, ¿cómo se llama la actividad? Y contame los horarios también. Buenísimo. Este evento se llama High House. Empezamos a inaugurar esto para recorrer el viaje de los artistas y su éxito. Nosotros quisiéramos que ellos puedan mostrar su propio arte, mostrando su propia esencia, digamos, sus canciones, cinco por ejemplo máximo en este caso, 20 minutos cada artista. Perfecto. Y lo haríamos de 4 a 9 de la noche. En ese horario serían tres artistas que vamos a convocar para que puedan mostrar su propio arte. ¿Entrada libre y gratuita? Claro. Claramente, sí. Podés ir, hay un montón de cositas para ver y también consumir. Perfecto. Vamos a saludarlo a Iván también, que es otro de los organizadores. ¿Cómo estás, Iván? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad y por invitarnos. Por favor, un placer. Queríamos saber un poquito más, Iván, de las bandas que van a venir. Contanos un poco de dónde son los artistas invitados. Perfecto. En este caso estamos recorriendo lo que es el nordeste y armamos un colectivo de artistas que, la verdad, para volarse la peluca, porque, por ejemplo, tenemos a Pistacho de Formosa, que está allá en todas las plataformas musicales, pero a su vez, es épico el evento que se viene. Sí, Gale de Corriente también y Chizo, una chica, son, en lo que es la cultura, por ejemplo, del rap en underground, lo vamos a decir de una manera, en las calles, en las plazas, estos chicos ya pisan fuerte, ¿no? Pero la idea sería que no solamente quede en la cultura de la plaza, sino queremos expandir, que trascienda, exactamente, porque hay demasiado talento. Y después tenemos chicos de acá, de Colonia Benítez, Margarita Belén, Resistencias, Barranquera, ¿no? Estamos... Contanos un poquito para... Primera edición que van a hacer, ¿no? Es la primera edición. Bien. ¿Qué géneros va a haber para la gente que, por ahí ese día, quiere pegarse una vuelta, más o menos, qué tipo de género se van a escuchar? Perfecto. Tenemos artistas que hacen rap, tenemos artistas que hacen trap y reggaetón. Buenísimo. Todos estos chicos son sus propios temas, no hay covers. Acá los chicos lanzan su música. Así que es un espacio único para mostrar lo que hacen también, que a veces es tan difícil, ¿no? La mayoría arrancan por covers y demás, así que... Claro, claro. Para mostrar lo que hacen. Bueno, y para contarles un poquito, nosotros convocamos a artistas, hay una página de Instagram que se llama High House Resistencia, donde se pueden comunicar si tienen su propia música la gente. Hay artistas que no conocemos y los queremos conocer. Eso es... Y queremos que se conozca. Esa es la idea principal de este evento. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Y una cuestión... Buenas tardes. En estas músicas emergentes, como lo llaman ustedes, primero, ¿qué expectativas tienen hacer la primera edición? Y, sinceramente, muy altas expectativas porque, mirá, yo, bueno, yo estudié producción musical y, a su vez, hijo de músico, nieto de músico, amigos músicos... Y, sinceramente, ¿qué noto? Que nunca hubo algo como esto. Sería... Somos los primeros y, por más que sea la primera vez, ya estamos en primicia, ya, por decirlo, ¿no? Y los músicos, nuestra... Esta gente con la que nos estamos reuniendo. Y eso, ellos están muy contentos con nosotros de poder enfocar esto porque era muy difícil. Los artistas tenían que ir a un bar, sacar una fecha algún día y ver el bar por ahí de una persona que iba a estar comiendo. Con nada que ver. Venían unos amigos a ver. Y esto ahora es como una... De esto se va a expandir. Por eso es lo de emergente, ¿cómo decís? Al foco. Bueno, hablando también de los artistas emergentes, cuando hablamos de música emergente, hacemos mucha referencia a lo que es el trap y el rap, digamos, ahora, hoy. Pero también lo que llama la atención es que va a haber reggaetón. ¿Cómo conviven estos dos géneros? Y conviven bastante bien porque a veces hay mezclas. En un solo tema vos podés mezclar rap y reggaetón o trap también. Entonces yo creo que el artista que sepa de música se va a moldar directamente al ritmo, digamos. Creo que no influye mucho las diferencias. Un artista que sepa de música y sepa de instrumentales y beats se puede complementar al rap, trap y reggaetón en un solo tema, imagínate. O sea, yo creo que es fácil amoldarse a todo. Yo creo que nos entendemos entre todos. Y nada, la expectativa es gigante. La idea es que venga bastante público y puedan llegar a reconocernos a nosotros y que se puedan acercar a poder anotarse para el próximo evento, para el próximo evento. Nos muestren sus maquetas, su música que tienen pensada, por ahí que ya no hayan sacado todavía, pero las pueden mostrar antes de sacarlas, ¿entendés? Es como que queremos que se acerquen a nosotros, así que nosotros podemos tener más público, más artistas y así expandir. Y podemos brindarles una ayuda también. Claro, brindarles mucha ayuda como para nosotros, para que ellos sean más reconocidos. A nosotros también es como una ayuda mutua entre todos los artistas y nosotros los organizadores. Iván, charlabas un poquito de la importancia que tienen para estos artistas que por ahí no son popularmente conocidos, pero que sí ya están generando música. De contar, por ejemplo, con un sonido profesional, ¿no? Sabemos lo realmente costoso que es poder alquilar un buen sonido y en este caso los chicos que participen van a tener eso asegurado, algo de primera línea, ¿no? Claro, sí, sí. Nosotros como organización nos acercamos al municipio de Resistencia y bueno, presentamos una nota, un proyecto de esta idea que teníamos y esta necesidad más que una idea, ¿no? Y bueno, nos atendió el intendente y nos recibió y nos ayudó, sinceramente nos brindó lo que es el sonido, ya está todo aclarado, todo dicho. Y también tenemos no solamente el hecho de, por decirte, conversar del evento, brindamos también a los artistas que se anotan y que se van subiendo, por decirlo de alguna forma, al colectivo. Nosotros trabajamos con diseñadores, productores musicales, profesores de canto, coaching, sería que el artista crezca, ¿no? Darle forma y ayudarlo, o sea, darle una mano al artista. Esa básicamente es la idea de High House, aparte de presentar sus temas en vivo. Siempre surgen estos festivales, encuentros, como lo quiera llamar la gente, por una necesidad, por una necesidad de falta de escenarios para las nuevas generaciones. No siempre son nuevas generaciones, porque hay gente que ya la viene trabajando hace un montón de tiempo. Pero, ¿cómo surge la idea en ustedes? ¿Son músicos? ¿No han encontrado en un lugar? ¿Son productores y veían a sus amigos? ¿Cómo se gestó la idea? En mi caso, bueno, como te digo, soy músico también, de familia de músicos, y me embarqué en algún tiempo, por decirte, en un género diferente, después en otro, y tratando y probando, y veía lo difícil. Y, por ejemplo, veía cómo los chicos, amigos míos, que son músicos acá en la ciudad, la forma en que más fácil pudieron encontrar una beta en la música fue reuniéndose entre todos. Y, bueno, aquel chico tiene la computadora, el otro tiene la guitarra, y aquel... Y siempre era como entre la gente, así, tenías que tener un grupo de gente, si no era muy difícil. Entonces, lo que, básicamente, queremos poder lograr es eso, que no sea difícil, porque la inspiración es algo que, por ahí tiene un tiempo, también es algo que nos da, mucha gente le pasa, que dice, Uy, ya tengo 40 años, que voy a cantar ahora, que voy a armar una... Y si el tipo tiene talento, no importa la edad, tipo, vamos a darle. Eso es lo que tengo para decir. ¿El trap abarca también a las generaciones más antiguas o a la gente más grande? Sí, yo creo que sí. Sí, sí. El tema, por ahí, que yo... Resurge por ahí en las cuestiones... En la... En lo que yo noto, por ejemplo, con mi familia, la gente que te dice que no me gusta el reggaeton, no me gusta el trap. Y esto es un tema del lenguaje musical que, por ahí, se utiliza en los sellos discográficos y cosas que se aprueba, que hablan de cosas, por ahí, muy sexuales, de esto... Todo el tema del machismo, todo este tema se está viviendo hoy en día, que, bueno, se entiende, ¿no? Es un poco complicado. Pero, por ejemplo, nosotros notamos que la gente que se suma al evento, nosotros, la gente, por ahí no vamos a ese lado. Por ahí contamos historias más profundas de... Como lo que significan, ¿no? Sí, sí. Más del día a día lo que viven. Pero con cuestiones locales. Exactamente. Claro. Es otra historia. No son tan sexuales los temas, no hay tanta violencia. Músicas más lindas. Muy poco, no, 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 casi nada. Sí, bueno, también es como el surgimiento de cada género, porque recordemos lo que fue cuando surgió, no sé, el rock nacional, también era como que estaba prohibido en un montón de lugares. Claro. Nadie puede discutir lo que es el rock hoy. Lo mismo pasa con el trap, con las nuevas generaciones de la música nueva. Y también es la necesidad de siempre ir buscando algo nuevo. Bueno, ustedes son organizadores y también, evidentemente, tienen amigos que necesitan estos espacios. Entonces, ¿qué le dirían a estas nuevas generaciones que necesitan realmente un espacio? Que se acerquen, que los encuentren, primero que cómo los encuentran y después ustedes qué le ofrecen. Que, bueno, primero que nada, que se acerquen, ni bien sepan quiénes somos los organizadores, no duden en acercarse y pedirnos ayuda si es que la necesitan. Y también que si quieren producir, si necesitan información de personas que sean, ya sean filmadores, beatmakers, productoras, nosotros les vamos a brindar ayuda hasta que por ahí nosotros en un punto también podemos lograr tener una productora, high house, digamos, producciones. Podemos ayudarlos a llevar su sueño a cabo, digamos, y cumplir su sueño nosotros ayudándolo con la música y consiguiéndoles parte del equipo de filmaciones, producciones y eso. Yo creo que así los podemos ayudar, que se acerquen, que no duden. Estamos para ayudarlos y a crecer. Por último, Iván, te voy a pedir si podés recordar el lugar donde se va a hacer, el día y el horario. Perfecto. Bueno, el evento se va a dar el sábado 8 de octubre en el Parque de la Democracia a partir de las 16 horas hasta las 21. Van a estar los cerveceros del litoral y los 4Track y bueno, también el show épico de su vida, así que por favor no se lo pierdan. Yo se los recomiendo. Y por último, por favor, quisiera dar un agradecimiento al municipio de Resistencia, como les dije hoy, que nos apoyó con el sonido, con todo, a poder hacer el evento básicamente. Y a nosotras, va a Pamela Silva, que también nos ayuda con el tema de los premios, porque vamos a tener premios, sorteos para el Día de la Madre, voucher, artículo de peliquería, orden de compra, ¿no? Todo un regalo, todo el evento va a estar increíble, así que no falten.